¡Moral Aurel! ¡Ahora veremos madurez! ¡No, Sheipi! ¡Mamia! ¡Orel, juega bien con tu hermanito! ¡Mamá! ¡Se estaba apuntando con la pistola en el ojo! Bueno, tú eres el mayor. Encárgate. Y por el amor de Dios, regrésale su juguete o todo el vecindario va a pensar que soy una mala madre. ¡Lo siento, mamá! ¡Oh, oscuro! ¡Munición casi real! ¡Sheipi! ¡Ten cuidado! ¡No jales el gatillo! ¡Papá! ¡Orel, conoces la regla! No molestes a tu hermana hasta que papá haya tomado su primer highball. ¡Lo siento, papá! ¡Pero es que Sheipi! Tienes solo siete. Deberías ser más inteligente. ¡Pero! ¡Nada de peros! Necesitas comportarte más como un adulto. ¡Pero solo tengo doce! ¡Eso no es excusa! Tu héroe personal, Jesús, ya era bastante maduro a tu edad. ¿Lo era? ¡Claro! A los doce demostró que los judíos estaban mal. ¡Wow! ¡Oh! ¡Orel! Quédate quieto, o se infectará y te verás aún más tonto. ¡Pero pica! Entonces los químicos funcionan. Depurador de cortados. Disculpen, familia. Papi necesita vaciar su vejiga. Lo siento. Orel se lastimó con la pistola de balines. ¡No te masturbarás! Hijo, deberías ser más cuidadoso. Lo fui, papá. Pero es que me distraje. ¿Con qué? Jesús. Jesús, ¿eh? Sí. No puedo dejar de pensar en lo maduro que era cuando solo tenía doce. Así es. Lo era. ¿Cómo puedo ser así, papá? Bueno, tienes un pueblo lleno de modelos a seguir. ¿Por qué no observas la conducta de los adultos justo aquí en Moralton? ¡Vaya! ¡Buena idea! Y creo que conozco el lugar perfecto para empezar. ¡Cielos! ¿Por qué nos estamos escabullendo en esta taberna, Orel? Bueno, Doogie. Necesito observar la madurez. Y pensé que no habría un lugar más maduro que... ¡Fútbol! ¡Hockey! ¡Fútbol! ¡Hockey! ¡Ah! ¡Fútbol! ¡Hockey! ¡Hockey! ¡Fútbol! ¡Hockey! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Hockey! ¡Fútbol! ¡Hockey! ¡Wow! ¡Mira! ¡Todos están aquí! ¡La señorita Censor Doll! ¡El entrenador Stop Frame! ¡El director Facky! ¡El oficial Paper Mouth! ¡Todos ellos bajo un techo! ¡Dios! ¡El director Facky se está besando con la enfermera Blinklins! ¡No lo entiendo! ¡No estaba casado con la señora Facky! ¡No cuestiones a tus mayores, Duggie! ¡El director Facky está en sus cincuentas! ¡Debes saber qué es lo mejor! ¡Sólo que todavía no lo entendemos! ¡Hey! ¡Mira ahí! ¡El señor y la señora siempre juntos! ¡Están casados! ¡Oh! ¡Vamos a verlos! ¿Qué tal tu día? Fue solo un día. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me hablas como a una persona? ¡Eso hago! ¡Increíble! Es como si tuvieran su propio idioma. ¡Ah! ¡Ese idioma se le llama madurez, Duggie! Sí, entonces... Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Té cuidado con esto! No me malentiendas. Estar solo es genial. Solo que no sé qué hacer con mi dinero. Bueno, ¿puedo pensar en algunas cosas, cariño? Es lo que te digo. ¡Te daré dinero! ¡De pie! ¡Sentado! ¡De pie! ¡Sentado! ¡De pie! ¡Sentado! ¡Wow! Este lugar es como un parque de diversiones lleno de elecciones de vida. ¿Ya notaste lo suficiente, Aurel? Ya me quiero ir. Huele a pipí y popó aquí. ¡Adiós, Aurel! ¡Adiós, Duggie! ¡Eres un cerdo! ¡Cómo te atreves! ¡Te di toda mi vida! ¡Mami, espera! ¡Déjala ir, Billy! ¡Ellas siempre regresan! ¿Por qué le gritó así, señor Figurelli? ¡Es la única forma de deshacerse de ellas, Aurel! ¡Te veo mañana, Billy! ¡Te di toda mi vida! Son mejores servilletas que la mayoría de las servilletas. Pero si vas a comprar el paquete de 20 servilletas, tal vez debas pensar en comprar el paquete de 22 servilletas que tienen limón para un uso más frecuente. Aquí el por qué. ¡Ese niño tiene más acción que yo! Aún me lo estoy ganando, Clay. ¡Loberta! ¡Tienes siete! No debería estar usando tu leche para pasarse el pastel de carne por el que yo pago trabajando en ese horrible trabajo sin futuro. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy harta de tus reclamos! ¿Por qué no renuncias a ese trabajo y renuncias a ser un bebé llorón? ¡Oh, gracias por la simpatía! ¡Lucas, ha estado de mi lado! ¿Por qué voy a estar del lado de un alcohólico autodestructivo? No puedo creer que te doy el privilegio de satisfacerme cada noche. ¡Hija de...! ¡Soy un hombre! ¡Ajá! ¡Sip! ¡Jugo de la madurez! ¡Jugo de la madurez! ¡Suscríbete! ¡Oigan niños! ¡Fuera del jardín! ¡Oye, qué bueno está esto! ¡Sí, está muy bueno! ¡A rum, 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 rum! ¡Ah! ¡A rum, 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 rum! ¡Ah! ¡Sorpresa! Genial. Otro año. No quiero saber tu nombre. Solo esta noche necesito un abrazo. Necesito estar con alguien sin importar quién. ¡Yo quiero ir a saltar! ¡Sí! ¡Intenta tener doce! ¡Calla, mujer! ¡Ten un buen día en la escuela! ¡No! ¡Ten un buen día tú misma! ¿Dónde he visto ese comportamiento antes? ¡Ten un buen día en el trabajo! ¡Ten un buen día tú misma! Clay. ¿Clay? ¿Mhm? Creo que debes tener una pequeña charla con tu hijo. ¡Hmmm! ¡A rum, bum, 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 bum! ¡Ah! ¡A rum, bum, 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 bum! ¡Eh! ¡A rum, bum, 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 bum! ¡Eh! ¡A rum, bum, 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 bum! ¡Eh! Mis charlas parecen no ayudar. Pero papá, pensé que estaba haciendo lo que tú querías. ¿Por qué rayos querría yo que tomaras mis preciosas bebidas alcohólicas? Porque tú querías que fuera más adulto. Orel, beber diario no es la única forma de ser un adulto. Bueno, intenté también no hablar de mis sentimientos. Ay, hijo. Comportarse como un adulto son varias cosas. Más que nada, significa hacer cosas que odias hacer. ¿Como qué, papá? Bueno, como soportar gente que te hace infeliz. Estar estresado sobre cosas que no están bajo tu control. Y tener trabajos que te quitan el alma. Oh. Y así es, gradualmente, como vamos afrontando y abrazando estas dificultades como normales. Allí es cuando finalmente nos ganamos el derecho de emborracharnos y ser emocionalmente distantes con la familia. Justo como mi padre. Te amo, papá. También tengo hambre. Vamos a comer. Versión al español por CGD Estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!